Muy buena respuesta, San Agustín del Maíz se fue acompañándome, fue puro San Agustín del Maíz. Son propuestas reales, son propuestas que el pueblo necesita, es como la pavimento, la movimentación, electrificación, el renaje, nos piden mucho gusto del campo, el deporte y lo cultural, mucho. La verdad, ellos a mí, yo a ellos, la salud, es una prioridad para aquí, para crecer a sus comunidades, votar por mí, porque llevo muchas ganas de trabajar para acompañar a sus comunidades, para mi pueblo, para todas las comunidades, en específico a nadie, todo equitativamente, porque es una plaza pública y aquí hacemos los míticos y yo creo que no pasa nada. Todo eso es de las mismas comunidades, el agua sobre todo, las comunidades de allá del Cerro, sobre el Cerro, allí tienen una problemática con el agua, la comunidad de Rosa de Castilla, sí, es el agua, claro que sí, claro que sí, pero yo siempre lo vengo pronunciando, primero las prioridades, sería muy bonito un corredor turístico, pero hay muchas prioridades que nuestras comunidades necesitan. ¿Empleo? Sobre todo, sobre todo. Gracias. 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 Gracias.